Buenos días, pues me acompañan las profesionales de la Concejalía de Igualdad y el jefe de Servicios Sociales, Javier, para presentar la programación de actividades con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que es el próximo 28 de junio. El cartel, como veréis aquí, se llama Majarrón con Orgullo 2021. Estas actividades tratan de concienciar y visibilizar la igualdad festiva entre todas las personas con esta fecha que se celebra internacionalmente. Es decir, que estas actividades comiencen el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana, con una batucada por el Orgullo, que estará presente para dar visibilidad, como he dicho anteriormente, en el Paseo Marítimo de Puerto de Mazarrón. También la misma noche del 27 se iluminará la rotonda de los barcos fenicios con la bandera de arcoíris del Orgullo LGTBI, rotonda que está la entrada del puerto de Mazarrón y que ya conocemos por las varias veces que se ha iluminado con varios motivos de días internacionales. Luego, el día clave, que es el día lunes 28 de junio. A las 12 de la mañana será la lectura del manifiesto por el Día Internacional del Orgullo LGTBI, un acto institucional donde estará presente la corporación en las casas consultoriales de Mazarrón. Esa misma noche se estrenará el cine en la playa de la isla, titulado Cine por la Igualdad, donde se podrá ver la película Llámame por tu nombre. Y ahora le quiero dar paso a la psicóloga de la Concejalía, que nos va a presentar Arte con Orgullo, que es un taller dirigido a los menores que también vamos a presentar dentro de estas actividades. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues una de las actividades que se han organizado la hemos denominado Arte con Orgullo, con el fin de sensibilizar a través de estas actividades relacionadas con el arte y con el graffiti, como una modalidad de pintura libre en espacios urbanos. Se han organizado dos talleres, uno se va a hacer en Mazarrón y uno en Puerto de Mazarrón. El de Mazarrón se realizará en el pabellón de la Cañadica los días 28 y 30 de junio. Y en el puerto, en el Centro de Educación Infantil y de Primaria, Colegio Bahía, el 5 y el 7 de julio, en horario de 18, de 6 de la tarde a 9 de la noche. El arte urbano con el fin de trabajar la diversidad y la igualdad. Estos talleres son, a partir de los 12 años, grupos reducidos y totalmente gratuitos. Para inscribirnos a este taller utilizamos un código QR que aparece en el cartel y hay un formulario de inscripción. Para mayor información podemos ponernos en contacto con la Concejalía de Igualdad a través del correo mazarrón por la igualdad arroba mazarrón.es. El teléfono que aparece en el cartel también y, si no, el nuestro de la Concejalía, que es el 649 70 52 87. Animar a los chicos y a las chicas a que participen, porque, además, a través de los graffiti y de este tipo de actividad se va a quedar reflejado todas sus motivaciones, todos sus valores y todo el interés por este tema en concreto. ¿Quieres hacer unas palabras, Javier? No, bueno, en primer lugar, en nombre de los servicios sociales y como responsables de servicios sociales, un poco agradecer el trabajo hecho por los técnicos de la Concejalía de Igualdad y también un poco el ver que estamos haciendo cosas nuevas, que se están haciendo cosas distintas, que lo importante es cambiar los modelos de participación y los modelos sociales para que las sociedades sean mucho más libres, sean mucho más justas y mucho más igualitarias. Y el Concejal lo ha explicado claramente, es decir, la igualdad es un eje transversal en esta corporación y en todo lo que se hace desde todos los departamentos y el ejemplo es este. Se va a trabajar desde el ámbito de la infancia y de la juventud, que es lo más importante, somos un municipio bastante joven y de aquí se van a sembrar las semillas de lo que será el futuro de mazarrón. Por tanto, consideramos que está en la línea de actuación que todas las administraciones públicas, además en concreto la nuestra, debemos de seguir para mejorar nuestra calidad de vida. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias.